No, no se han confundido ustedes, ya sé, no es el día ni la hora acostumbrada para tomarnos este café en la 8, pero es que tampoco la festividad de esta jornada ni nuestro invitado de hoy son personas habituales, personas con las que te puedas encontrar cualquier viernes por ahí. Don José Francisco Ballester Olmos, muy buenas tardes. Vicente, buenas tardes. Día de San Vicente, que no es cualquier cosa. San Vicente Ferrer. Claro, patrón de la ciudad y del reino de Valencia. Pero del reino no se usa mucho, ¿no? Sí, si no se debería usar, se debería usar porque es patrón de la ciudad, del reino y de la diócesis de Valencia. Bueno, lo de la diócesis está bien. Y lo de la ciudad de Valencia, aunque ahora hablaremos también de San Vicente Mártir, pues no se puede disociar a un santo del otro, prácticamente. Pero lo de la comunidad valenciana, ¿por qué no es una fiesta autonómica siendo el patrón de la comunidad valenciana? Buena pregunta, don Vicente. Eso nos preguntamos muchos. Porque aunque está declarado patrón del reino de Valencia, hay una bula papal que, así lo nombra, debería actualizarse a la situación actual como comunidad valenciana. Y esa ceremonia no ha tenido lugar ahora. ¿Pero por qué? ¿Por el cambio de denominación? ¿O de figura jurídica de reino a comunidad? El cambio de figura jurídica debería haber traído el automatismo del cambio de la titularidad del patronazgo. Y, bien, eso debería haber estado promovido por el mundo vicentino. Pues no sucedió ni una cosa ni otra. Y, por lo tanto, no está declarado aún patrón de la comunidad valenciana. ¿Existe un mundo vicentino? ¿O es el esfuerzo de unas cuantas personas individuales a las que agrupamos bajo ese concepto, pero sin que realmente exista esa estructura? Existe y es potente. El movimiento vicentino devocional nació en los barrios. Es un movimiento que empieza después de la canonización de San Miguel de Ferrer a mediados del siglo XV y se potencia sobre todo a finales del XVII. Tiene un alza muy grande en la segunda parte del XVIII y eclosiona en el XIX con la reina Ischinsa. Hoy en día es absolutamente floreciente ahí, pues, en torno a 15 o 16 asociaciones y corporaciones vicentinas que mantienen ese fervor al patrón durante las fiestas de San Vicente Ferrer. ¿Y tiene sentido que haya 15 o 16 y que no se agrupen en menos? Bien, hay una agrupación orgánica que es la Junta Central Vicentina, que es un elemento de tipo municipal, está dentro del ámbito municipal, pero como la historia hace que la génesis de esas corporaciones y esas asociaciones sean en barrios, se conserva esa localización en esas circunscripciones de la ciudad. El Tosal, el Mercat, la Calle del Mar, en fin, eran zonas o barrios del casco antiguo donde nació la fiesta de San Vicente. ¿Cuántos libros ha escrito usted sobre San Vicente Ferrer? Libros sobre San Vicente Ferrer, 5. ¿Y en total, sobre cualquier cosa? 53. 53, de los cuales es usted autor único. Tengo entendido que hay también un buen puñado en el que es coautor. Sí, de los 41. O sea, ¿un centenar de libros? Pues de ese orden. Pero que son muchos años. No tantos, no tantos, no sé. En fin, hay gente que no escribe un libro en su vida. Por muchos años que cumpla. Pero a mí me gusta y mi mujer me deja. Eso es muy importante. Pues claro. Casi más lo segundo que lo primero. Es fundamental. De todas formas, ¿de dónde le viene a usted esta vocación vicentina llamándose Pepe? Pues que somos ya seis generaciones de vicentinos en la familia. El archivo y la biblioteca vicentina de casa ya es una referencia para muchos estudiosos de San Vicente Ferrer porque durante generaciones se ha ido acumulando material. Entonces se puede decir que esta es una afición que se hereda. Esa es una devoción que se hereda. Y la afición, pues claro, yo aprendí a buscar entre libros y papeles ya en casa de mi abuelo porque mi abuelo ya era así. Y entonces estas cosas son impregnantes y calan. Afición y devoción no siempre es lo mismo. Evidentemente. No, no es lo mismo. Pero en su caso se dan las dos circunstancias. En su caso se dan las dos cosas, claro. Y la afición, si está mejorada en el caso de un católico, por la devoción, el acicate aumenta y la autoimposición del trabajo también. Porque es una manera de cumplir con el mandato de evangelización que nos dio San Vicente Ferrer. ¿Hay que ser católico para interesarse intelectualmente por San Vicente? No, en absoluto. San Vicente Ferrer es una figura tan poliédrica, tan interesante, incluso tan novelesca, que a un intelectual le tiene que interesar necesariamente por su calidad de pensador, por su calidad de, yo no diría político, sino estadista, por su calidad de diplomático, por su condición de escritor, de filósofo, y por su calidad de mediador en conflictos potentísimos de un dramatismo tremendo en la Europa a caballo entre los siglos XIV y XV. Quizá uno de los lances más conocidos es su participación en el llamado compromiso de Casper, ¿no? Efectivamente, efectivamente, él fue un factor determinante por su calidad personal para determinar quién era el que por derecho merecía o le correspondía la corona de Aragón. Era a la muerte de Martínez Lumano, corríjeme si me equivoco, y los tres reinos, o dos reinos y un principado peninsulares de la corona de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Aragón, el principado de Cataluña, también participaba Mallorca en ese compromiso, también tenía... Sí, sí, claro. Pero Mallorca, que pertencía a la corona de Aragón, no participó con delegados en el compromiso de Aragón. Vale, muy bien, exacto. Y en ese lugar de la provincia de Zaragoza, en Casper, es donde se reúnen los delegados de tres de esos cuatro territorios para decidir quién es el sucesor de Martínez Lumano, ¿no? Efectivamente. Y ahí es donde interviene San Vicente Ferrer. Y San Vicente Ferrer era querido y era propuesto por Valencia, pero también el arzobispo de Tarragona, que lógicamente tenía que ver con los intereses de Cataluña, también habló de la conveniencia de que San Vicente Ferrer estuviera, del mestre Vicente Ferrer, estuviera en ese compromiso, por la inmensa categoría que tenía aquella persona. Ahí salió elegido Fernando, el que iba a ser Fernando I, ¿no? Eso es. Que venía de la corona de Castilla. Que venía de la corona de Castilla. Y eso que era una desarragonización del... No, 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 es que era quien le correspondía por derecho. Por derecho. Hay unos estudios muy interesantes que determinan perfectamente cuál es el criterio para analizar esto, que lo hizo un jurista de mucha altura, que era el notario Simón Santonja, que fue miembro del Tribunal de La Haya. Pues Vicente Simón Santonja estudió desde el punto de vista del derecho el laudo de Caspe. Y sin ninguna duda llegó a la conclusión de que fue elegido Ferran Dantequera que le correspondía por derecho sucesorio, sin ninguna duda. He leído, no sé si he tenido la lectura adecuada, que los compromisarios aragoneses votaron todos a favor, los valencianos unos y otros no, y los catalanes casi ninguno a favor de esta solución. Bueno, se ganó la... O sea, los catalanes eran los que menos veían esta posibilidad, ¿no? Los catalanes eran partidarios de un noble catalán, un noble catalán que no se conformó con el laudo, con el resultado del laudo, y siguió su guerra. Lo que pasa es que San Vicente Ferrer, a este pretendiente a la corona, lo definió muy bien, porque entre otras cosas tenía algunos elementos negativos, como haber participado en un asesinato. Ah. Sí, sí. Caramba. Claro. Y, de hecho, tuvo un enfrentamiento con él, porque San Vicente estuvo en peligro de ser atacado. Debe haber alguna película sobre el compromiso de Casper, ¿verdad? Debe haber algún largometraje, porque esto es casi novelesco, interviene también en el Papa Luna, en fin, hay muchos personajes históricos muy interesantes en esa... Sí, claro. ...en ese episodio. Ahí se jugaban una serie de bazas de tipo político. El Reino de Aragón era una potencia internacional tremenda, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista marítimo, desde el punto de vista geoestratégico, y que tenía una serie de equilibrios con las potencias europeas del momento. Claro, todo esto tenía mucho que ver con la influencia del papado sobre las políticas europeas. Y de hecho, es que había dos papas, incluso tres papas que querían tener para sí las voluntades de las diferentes coronas europeas. Con lo cual, cualquier paso político que se diera en Europa estaba condicionado o influido por las opiniones o las voluntades de los papas. Y usted que ha estudiado tanto a San Vicente Ferrer, ¿es cierto eso de que iba hablando en valenciano por medio mundo y la entendían en todos sitios? Sí, con matices, con matices. Eso hay que explicarlo. San Vicente Ferrer era de la orden de predicadores y tenía una tremenda y profundísima preparación homilética y de oratoria. Con lo cual, él ya por profesión sabía muy bien cómo comunicar. Pero es que además, San Vicente Ferrer había estudiado en Lérida. San Vicente Ferrer había viajado mucho por Francia, por Italia, por el Delfinado, por una serie de países que están todos dentro del ámbito de las lenguas románicas. Con lo cual, todas esas lenguas tenían un origen común, que es el latín. Él era capaz de introducir, dependiendo de dónde estuviera, retazos de esas lenguas. Pero es que además, tenía una puesta en escena tremenda. Y tenemos muchísima documentación de la forma de actuar de San Vicente Ferrer. Gesticulaba, empleaba onomatepellas, imitaba tonos de voz, si era mujer o era hombre a quien se refería, etc. Es decir, sabía hacerse entender. Era un showman. Un showman, pero un showman que mantenía la atención de la gente durante dos y tres horas. Caramba. Sí. Eso ni en China, ¿eh? Sí, bueno, pues efectivamente. Bueno, hoy en día, Fidel Castro lo hacía. Bueno, y Pedro Sánchez no ha llegado a las tres horas, pero... Quiero decir que si es interesante lo que dices para ese público. Y además, sabes llegar a él, él hablaba en función de quién era el oyente. Y él sabía muy bien, por ejemplo, hablar al poble menú. Y al poble menú le hablaba de cosas domésticas, que el poble menú entendía. Y al poble menú, que estaba en un momento determinado, con una esfervescencia anti-determinado tipo de poder, o anti-determinadas actitudes de los frailes, pues él se metía con los frailes. O se metía con las mujeres. O se metía con los hombres. O se metía con los nobles. De manera que estaba oyendo el público algo que quería oír, que le interesaba. ¿Falta mucho por saberse de la vida, de la obra de San Vicente Ferrer? De la vida falta saber cosas. De la obra hace falta saber mucho más. Muchísimo más. No nos vayamos muy lejos. Vayámonos al archivo de la Catedral. Hay una serie de tomos de los sermones de San Vicente Ferrer que están sin estudiar, están sin transcribir. ¿Qué me dice? Y de ahí sacaríamos una información tremenda. Porque San Vicente en los sermones critica cosas, anuncia cosas, recuerda cosas de la sociedad. De esa manera podríamos saber mucho más de nuestra sociedad valenciana del 14 y del 15, de la sociedad valenciana, perdón, de la sociedad europea o española, de esos siglos, de la relación entre la corona, la iglesia, los jurados municipales y el pueblo, la agricultura, etcétera, etcétera. O sea, si queremos saber el horario que tenían los valencianos del siglo XIV, si queremos saber el tipo de enfermedades que tenían, si queremos saber la dieta, vayamos a los discursos, a los sermones de San Vicente Ferrer. Una fuente inagotable. ¿Sabemos qué pensaba San Vicente Ferrer de San Vicente Mártir? ¿De quién tomó nombre? Sí, sí, tiene sermones sobre San Vicente Mártir. Claro, hay que darse cuenta que en tiempos de San Vicente Ferrer no existía la Virgen de los Desamparados y en Valencia había una devoción cristológica, que era el Cristo del Salvador, 1250, la Virgen del Puig, patrona del reino de Valencia, y San Vicente Mártir, patrona de la ciudad de Valencia. De cruces para adentro, que debemos en Valencia. Y además estaba San Jorge, que era el patrón de la nobleza de la corona de Aragón, patrón de la corona de Aragón, etc. Pero San Vicente Mártir era uno de los pilares fundamentales de la devoción en Valencia. ¿Se puede ser de los dos San Vicente sin no estar loco, parafraseando el famoso cuple? Pues aquí tiene uno de esos orates. De todas formas, la producción sobre San Vicente Ferrer es muy superior a la de San Vicente Mártir. Imagino que, entre otras cosas, porque las fuentes serán mucho más accesibles en un caso que en el otro. Sin duda. ¿Usted está metido en muchísimas cosas? ¿En órdenes, instituciones? En las que me llaman no estoy metido. Me han metido. En las que me llaman y puedo hacer algo, porque estar por estar... Yo lo que no entiendo es cómo tiene usted tiempo, cómo su mujer le... Pues, hombre, yo tengo tiempo haciéndolo todo mal. Es una forma de... Dedicar tanto tiempo a escribir libros, a participar en órdenes... Algunas son de caballería, ¿no? Podemos llamarlo así. Sí, 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 son. Son de caballería medievales. Sí, la Orden de Malta y la Orden del Santo Sepulcro. Estas órdenes importantísimas a nivel internacional. ¿Es bien conocido el papel de estas órdenes y de las otras instituciones, el Central de la Ploma, etcétera, etcétera, en las que está usted metido? No. No. En Valencia, no. La Orden de Malta tiene una categoría, y la Orden de Santo Sepulcro, tienen una categoría internacional tremenda, y cualquier persona con una mediana cultura conoce esas órdenes porque ha leído algo sobre las cruzadas. Y entonces... ¿Ha visto el nombre de la rosa o lo ha leído? Y poco más. Pues sabe incardinar esas órdenes dentro de la historia. Pero los hijos de la ESO no tienen ni idea. Gente que ha... Claro. Las víctimas de la ESO, que dice un famoso locutor, ¿no? Pues sí. Efectivamente. No, pero ni de la ESO, ni probablemente de... de etapas pretéritas de la educación. Yo creo que... que no... No sé. Hay una idea demasiado novelesca o peliculera sobre las órdenes. No se sabe muy bien a qué se dedican ahora o qué hacen. Efectivamente. Aparte de reunirse. Claro. Pues la misión... En la actualidad. La misión de las órdenes de caballería, como la Orden de Malta y la Orden del Santo Sepulcro, actual, es de una eficiencia tremenda. Si vemos catástrofes graves a nivel internacional, vamos a ver entre los voluntarios de primera línea gente uniformada de la Orden de Malta y con unos despliegues tremendos y fletando aviones y con medios de ambulancias, camiones, etcétera. El dispositivo que se montó en Valencia cuando vino el Papa para la reunión de las familias. Hace unos años el dispositivo médico de Valencia contó con una unidad médica de la Orden de Malta italiana que fletó un avión, un avión militar para venir y es como si se hubiera desplazado aquí un batallón de militares. Hoy nos vamos a quedar sin tiempo de aquí a nada, pero este asunto tenemos que abordarlo usted y yo con un poquito más de calma. Y trabajó con una eficiencia que, claro, fue premiado por el Ayuntamiento de Valencia en su momento, etcétera. La Orden del Santo Sepulcro lo que hace es atender a muchísimas necesidades de los cristianos en Tierra Santa, que eso es de un volumen impresionante. Habrán visto nuestros televidentes que hay en el rótulo hemos puesto ingeniero y escritor. Este señor es ingeniero, agrónomo, se dedica también... Usted dice de sí mismo que es un jardinero. Sí. Pero es algo más que eso. Es casi paisajista arbóreo, digamos. Sí, yo he estado 35 años en la universidad enseñando paisajismo, jardinería y cultivos ornamentales. Y cuando me dicen cuál es mi especialidad, digo, jardinero. ¿Usted sabe lo bonito que es eso? Sí, por una razón, porque le he visto y le he oído a usted explicar algún jardín de Valencia a los que además usted rápidamente corrige a quien dice, por ejemplo, viveros. No, no. Viveros, no. Jardinos del Real. El jardín de Monforte, no. El jardín de... No, no. Hort de Romero. Hort de Romero. Pero es que además es muy sencillo. Desde el punto de vista ingenieril, uno contaría de un jardín los elementos del movimiento de tierras, las construcciones, las estructuras, la mejora físico-química del suelo, etcétera, etcétera, las especies botánicas que se plantan. A mí lo que más me interesa es cuando se construye un jardín, cuando se crea un jardín, que se cree un jardín con alma, que explique algo. Y después, cuando acompaño a alguien a un jardín, el ejercicio intelectual es siempre el mismo. Miren, hoy les voy a enseñar a encontrar el alma de un jardín. Yo les garantizo que si tienen la suerte de escuchar y ver al señor Ballester Olmos explicando un jardín, van a notar, van a percibir ese alma. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias por meterte en este jardín. Encantado. Gracias. 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 Gracias.